La unidad técnica de SECOPLAC de la Municipalidad de Iquique entregó al Consejo Municipal una conclusión sobre la mejor oferta y puntaje a la empresa que se adjudicó la recolección de residuos domiciliarios por espacios de 7 años. Es así que recibieron 4 ofertas inicialmente, quedando 3 y después 2, Starcos S.A. y Cosemar S.A. Consultada Daniela Vargas, encargada del proyecto de SECOPLAC sobre la conclusión presentada al Consejo Municipal sobre esta materia, esto fue lo que nos dijo. Se analizaron técnicamente, había criterios de evaluación planteados en la propuesta pública, en las bases de licitación, bases técnicas, por lo tanto el estudio que se hizo es bastante amplio. Son puntos muy técnicos, las ambas empresas lo cumplían, son muy parecidas a la oferta técnica, en el fondo era el tema del valor, la propuesta económica. Eso fue en el fondo lo que definió, exacto, porque tiene una diferencia de 30 millones entre una y otra mensual, eso significa 360 millones al año, y como este contrato es por 7 años, estamos hablando de subcifra de 3.000 a 2.500 millones de pesos en total. Ese dinero se puede invertir en otras infraestructuras que la Comuna Iquique lo está requiriendo, por lo tanto, eso fue en el fondo lo que decidió la propuesta, el valor. Ante igualdad técnica, el valor. Señaló además que la empresa aumentará las maquinarias de 22 a 37, que se implementará un plan piloto de carga lateral, que se iniciará el 15 de abril de 2015 en algunos sectores de la ciudad. Habrá una fiscalización fuerte a la empresa y que la basura se extraerá en horario nocturno. Consultado el consejal Mauricio Soria Maquiavelo sobre la decisión del consejo para votar en favor de la empresa Cosemar S.A. para que continuara su trabajo de recolección de basuras, manifestó. Bueno, la votación en sí fueron de 8 votos, 7 a favor y 1 en contra de la propuesta que hizo la Comisión Técnica de evaluación de la propuesta pública de la recolección domiciliaria de basura, que empieza a regir del 16 de octubre, empieza a regir este nuevo, donde se incrementa la flota de vehículos, se incrementa un nuevo servicio que va a ser en distintas partes de la ciudad como plan piloto, con nuevos contenedores de mayor capacidad y con una tapa que no se puede abrir, para que no sean usados como para votar desechos de gran envergadura, sino solamente retiro de domiciliario. Y bueno, eso esperamos que este trabajo que ha hecho la municipalidad en conjunto, el consejo y todo, la ciudadanía lo entienda como es para mejorar el servicio que tenemos actualmente, que nos ha dado el ancho. Por eso hemos llegado a un acuerdo de tener un nuevo contrato, donde el contrato es de un mayor valor, pero también ese mayor valor va porque tiene más números de camiones en la calle, donde la recolección solamente va a ser nocturna, no va a quedar la basura como queda hoy en día hasta las 4 de la tarde, que es el contrato que hay vigente, que la empresa tiene la posibilidad de hasta las 4 de la tarde poder sacar la basura. Y eso es lo que ha generado que la basura al final esté en los bandejones, todo lo que nosotros no queremos y la gente a diario no quiere ver en la ciudad. Bueno, esto es lo que con este nuevo contrato lo venimos a remediar, porque la forma de recolección, pero esto va de la mano también, como ha pedido el consejo de una campaña fuerte de difusión, de la tarea de la limpieza es de todos. O sea, no debemos ensuciar la ciudad, debemos todos apoyar a que esté limpia, porque todos queremos ver una ciudad limpia y ese es el llamado que no va a bastar este nuevo contrato que tenemos que empieza a funcionar el 16 de octubre, si es que no hay una conciencia ciudadana de querer ver a su ciudad limpia. Ciudad limpia, que es labor de todos los equiqueños, concluyó el concejal Mauricio Osorio. Gracias. 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 Gracias.